En Heineken trabajamos desde hace, bueno, en México de hace 125 años por la sustentabilidad a través de una estrategia global que se llama Brindando un Mundo Mejor. Particularmente en la parte de energía renovable tenemos un compromiso. El 66% de nuestra energía eléctrica tendrá que provenir de fuentes renovables al año 2020 y es ahí donde entra nuestra colaboración con el vidrio fotovoltaico de Onix. Cuando comenzamos a proyectar y diseñar el proyecto de la cervecería Meoki tuvimos en mente que fuera la cervecería más verde y sustentable. Para esto contar con el vidrio fotovoltaico de Onix Solar pero fue muy importante para nosotros para poder sustituir materiales básicos de construcción por materiales sustentables o que en este caso nos ayuden a generar energía del sol. Cuando nos pusimos a investigar más sobre materiales que puedan ayudar en la misión de sustentabilidad de Heineken encontramos los vidrios fotovoltaicos de Onix Solar. Y es ahí cuando empezamos a incorporarlos, ver las ventajas, beneficios que no solamente se alcanzan a ver a corto plazo. Es una tecnología al alcance en cuestión de costos y además de todo pues trae un beneficio de generación de energía. Teníamos nosotros considerado que las oficinas fueran toda una fachada de vidrio y esto fue todavía mucho más a favor de utilizar los vidrios fotovoltaicos Onix Solar porque aparte no solamente la energía que van a captar, sino también evitar que entrara calor, que lo fuera a ser más confortable el edificio, fue muy buena la integración que se dio. En el tema arquitectónico solamente es cuestión de reunirnos, afinar bien los detalles y la verdad es que no vemos ningún problema en el momento de la realización y colocación de los vidrios fotovoltaicos. Los vidrios fotovoltaicos de Onix Solar nos ayudaron arquitectónicamente bastante ya que pudimos jugar con los colores de la fachada, algo que jamás habíamos pensado en un panel fotovoltaico convencional. En la parte del vidrio fotovoltaico en sí, per se por la ventana, en donde pusimos una transparencia total, no solamente arquitectónicamente logramos una fachada limpia, sino sustentablemente logramos un confort térmico al usuario. La opción de los vidrios fotovoltaicos de Onix Solar es muy buena. La cantidad de cosas que puedes hacer, desde diseño, colores, tonos, te da un abanico de posibilidades muy amplio en el cual no te limita como algunos otros materiales. Es cuestión de imaginar qué puedes hacer y la opción está aquí con los vidrios fotovoltaicos de Onix Solar. La energía que vamos a estar generando con los vidrios fotovoltaicos de Onix Solar va a ser suficiente para las oficinas del personal y algunas otras áreas de proceso. Es decir, sí vamos a tener una suficiencia energética para las oficinas, como tal que es en donde vamos a utilizar los vidrios fotovoltaicos de Onix Solar. El balance económico de los materiales básicos de construcción comparados con los vidrios fotovoltaicos de Onix Solar y los incentivos que nos da el gobierno, fue más económico aún el utilizar los vidrios fotovoltaicos de Onix Solar. Más allá de considerar que la energía que vamos a estar generando para la iluminación de nuestras propias oficinas, el edificio, eso todavía agrega más al tema económico, pero el tema de inversión fue mejor y más económico utilizar los vidrios y el incentivo del gobierno. Sustituyendo materiales que hoy por hoy en cualquier edificio se requieren, ese tema de sustituirlos viendo que es más económico y aparte estás generando energía, creo que se va a abrir una muy buena tendencia al uso de los vidrios fotovoltaicos. En el futuro lo que estamos nosotros visualizando es poder continuar con la instalación de vidrios fotovoltaicos de Onix Solar. Somos la punta de lanza en este momento dentro de Heineken, dentro de la compañía también en México y lo que estamos buscando es promover más el uso de este tipo de materiales, construcción, que se integren y que aparte ponen un beneficio energético y va muy alineado a la filosofía que tenemos como compañía de hacer la cervecera más verde del mundo. Seguramente México como país está entrando al igual que el resto del mundo en un periodo de desarrollo, de desarrollo legislativo, de desarrollo de infraestructura. Tenemos como país compromisos muy ambiciosos anunciados para el año 2024, en donde el 35% de la energía eléctrica de México tiene que provenir de fuentes renovables y es ahí donde se empiezan los incentivos para empresas como nosotros y seguramente otras de nuestra misma industria y de otras industrias. Siendo que la colaboración con Onix Solar ha sido muy buena, seguramente en el futuro tendremos oportunidad para seguir colaborando. La arquitectura solar ya es un hecho. Lo que te ayuda el vidrio fotovoltaico de Onix Solar es que ya es factible. No es un sueño en donde un vidrio te pueda generar energicidad, sino ya es algo factible. Entonces la arquitectura solar es algo que se vive y que se está haciendo. Ya no es algo como a futuro, sino es un presente.